¿Están listos para esto? Esto que les voy a platicar me ocurrió en un municipio de Puebla llamado Ahalpan en la Sierra Negra, de donde yo soy originario y recuerdo tendría por aquel entonces unos 8 años. Esto se lo he platicado a muy pocas personas y solo muy cercanas. Es algo que no es muy fácil de creer, pero hoy me animé a contarlo de nuevo con toda la comunidad. Y esto es lo que viví en aquel lugar. Nací en aquel pueblo y viví en él hasta que tuve 7 años. De ahí nos cambiamos a Tehuacán y en las vacaciones, algunos puentes o días festivos, regresábamos para visitar a nuestros familiares que se quedaron ahí. A mí me gustaba porque a donde nos mudamos no habían tantos animalitos como allá. Y claro, jugaba con mis primos. Solo tengo una hermana menor así que me gustaba ir a jugar al campo. Me divertía mucho. También cuando el tío Fermín, primo de mi papá, nos preparaba unos elotes asados a las brasas que disfrutaba como no tienen idea. No puedo olvidar que durante el tiempo que duramos en Ahalpan, pasaban cosas que no entendía. Bueno, mi edad y el estar distraído con los juegos en el cerrito y el campo me hacían pensar que me imaginaba cosas. Las escuchaba de algunos adultos que platicaban entre ellos en voz baja, creyendo que los niños que estábamos por ahí no poníamos atención a sus charlas. Y en efecto, así era, pero ahora después del tiempo que ha pasado, pude entender muchas cosas que me fueron quedando muy claras. Entre ellas, lo que aconteció una noche de tantas con mi tío Fermín. Recuerdo que se acercaba el 10 de mayo. Visitaríamos a mi abuelita para celebrar junto con mis tías a mi mamá. No iría a la escuela y por lo tanto pasaríamos todo un fin de semana largo en ese lugar que comenzaba a transformarse en oscuro y aterrador. Estábamos muy contentos. Esperaban por lo que escuché a toda la familia. Prepararían un mole de guajolote y tamales. Claro, habrían dulces típicos y sin falta nuestros elotes asados. Así que nos preparamos con tiempo para llegar a nuestro pueblito. Íbamos muy contentos en el camino. Ya estaba pensando qué haría con mis primos llegando allá. Mis papás conversaban de lo mucho que extrañaban su hogar y que disfrutarían el festejo en familia. Ya tenía un tiempo que no veníamos, así que era un buen motivo para hacerlo. Ya ansiaba empezar a jugar como todo niño. Lo único que no me gustaba y que recordé en ese preciso momento fue que los adultos no nos dejaban salir a jugar cuando comenzaba a oscurecer. Decían que como había poca luz, podríamos perdernos o alguien que no fuera de allí nos podría llevar. Eso no era posible según yo, porque era un lugar pequeño. Habían casas alrededor, muchas milpas y sembradíos. También varios corrales donde tenían vacas, caballos y varios animalitos para venta y alimento. Criaderos de cerdos, guajolotes, gallinas y demás. En fin, a eso se dedicaban mayormente los habitantes. No andarse llevando a los pequeños. Eso era una idea muy descabellada para mí. Llegamos por la tarde aún a tiempo para la comida. Nos recibieron tan o más contentos que nosotros. Después de saludar a mis tíos y abuelos, salí corriendo en busca de mis primos. No quería perder el tiempo. Mientras corría hacia una de las milpas cercanas, venía a mi encuentro el tío Fermín, que me saludó con mucho entusiasmo y me dijo, Hola Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto verte, hijo. Y me dio un apretón de hombro. Le dije que me encontraba bien y que estaba buscando a mis primos. Me respondió que andaban detrás de los árboles señalándome el lugar. Comencé a correr desesperadamente en busca de ellos y escuché detrás su gruesa voz diciendo que me fuera preparando para comer los elotes que ya me estaban esperando. Y terminó con una sonora carcajada. Solo levanté el pulgar en señal de aprobación sin dejar de correr al encuentro de mis primos. Y no me detuve. Exactamente cuando llegué a los árboles de aguacate, los vi ahí jugando. Estaba mi primo Manuel, Elena, Víctor y Cecilia. Cuando les grité, vinieron a mi encuentro. Nos saludamos y enseguida continuamos jugando y platicando de lo que haríamos el poco tiempo que estaría ahí de visita con mis papás. Así avanzó la tarde, hasta que nos llamaron para ir a comer. Nos sentamos y mis padres y tíos platicaban de cómo nos iba en Tehuacán. La verdad es que todo iba muy bien. Mientras comíamos, les dije a mis primos que me gustaría ver un rato a los animales y ellos me salieron con la sorpresa de que ya tenían unos perritos. Y a toda prisa intentábamos terminar nuestras porciones. Después, les dijimos que saldríamos un rato a ver las sorpresas que sabían me gustaban mucho. Pero nos dijo mi abuela que no podíamos estar muy tarde afuera. Que mejor por la mañana iríamos con más calma antes de que anocheciera. En ese momento, contestó mi tío Fermín que no teníamos de qué preocuparnos. Que en nuestros corrales no entraba nadie, pero que estaba bien hacerle caso a la abuela. Después de tanto insistir, salimos en compañía de un tío tal y como mi abuela lo dijo. Dimos unas vueltas y antes de que oscureciera, nos dijo que regresaríamos por la mañana para seguirme mostrando más animalitos. En el pequeño recorrido, me enseñó los caballos que eran tres. Y me contó la breve historia de los cachorros. Que los perritos habían llegado solos. Después los adoptaron y ya les tenían mucho cariño. Así regresamos platicando todos a casa de la abuela para más tarde cenar. Mi tío Fermín estaba tallando una figura en un tronquito de madera. Le gustaba mucho hacer eso y era muy bueno. Me dijo sin despegar los ojos de lo que estaba tallando que mañana lo acompañaría con mis primos por los celotes a la milpa. Yo me puse muy contento y mi papá le dijo. No lo consienta tanto tío. Y rió de buena gana. Cenamos y nos fuimos a dormir todos. Ya entrada la noche, empecé a escuchar los ladridos de los perros y alguno que otro aullido. Eso me despertó. Así estuvieron un par de minutos. Pero ladraban como si estuvieran viendo a alguien. Después de un rato se calmaron. Lo que se me hizo muy raro es que nadie más se despertó. Vi a mis papás y a mi hermanita y estaban completamente dormidos tranquilamente. Supuse que esto me pasaba por ser inquieto. Después, escuché como unos ruidos de pisadas descalzas. Siempre intenté pensar en algo lógico. Al parecer, por esa noche había sido todo. Me quedé un rato con los ojos abiertos pensando y no supe en qué momento los cerré y me dormí. Al otro día durante el desayuno, nadie mencionó nada sobre los aullidos y aquel ruido. Entonces supuse que yo solo los había escuchado. No tenía que darle importancia después de todo. En un pueblito así, con la quietud de la noche, todo podía pasar. Entonces mi abuelita me sacó de mis pensamientos diciéndome que me apurara para que acompañáramos a mi tío por los celotes. Me di prisa como mis primos. No nos perderíamos ir a los maizales. Era divertido y nos gustaba más porque el tío nos hacía juegos o nos contaba algunas historias de nuestros antepasados. Siempre nos decía que algunos eran especiales y que sabían curar enfermedades y otras cosas. Que conocían de muchas hierbas y que todo venía desde los tiempos prehispánicos. Eran unas pláticas muy interesantes que teníamos con él. Así que no perderíamos tiempo. Nos dimos prisa y salimos todos con nuestros tanates de palma para traer los celotes y asarlos en la leña por la tarde. Mientras las tías, mi mamá y mi abuelita preparaban todos los ingredientes para el mole. Sería una rica comida para el 10 de mayo. Día de las madres. Al terminar de cortar todos los celotes que íbamos a necesitar, nos pidió el tío Fermín que nos sentáramos a su alrededor y con unas manzanas que cortamos de los árboles. Nos dijo que nos platicaría de algunas de las actividades que se hacían hace años. Y mientras degustábamos de nuestras frutas, nos comentó que en aquel tiempo, sus antepasados podían platicar con la naturaleza. Se conectaban con ella y pedían permiso para cazar, recolectar frutas y cualquier otro cultivo. Él decía que la naturaleza es como una madre para nosotros y nos da de todo para comer. Nos provee de alimento, vestido y hasta medicamentos a base de plantas. Pero lo que también nos regala son otro tipo de poderes. Nos dota a algunos de ciertas magias por decir algo. Que siempre debemos ser agradecidos y aprender de ella. Entre muchas cosas más. Yo le decía que era como pedirle permiso al árbol para comer una fruta o sacar algo de la tierra. Y el tío dijo que era algo así. Platicamos otras cosas y nos regresamos a la casa para preparar la fogata para los celotes y ver cómo iba todo. Desde lejos podíamos ver cómo salía el humo de la cocina de adobe de mi abuelita. También olía a chiles y a caldo de guajolote. Ya lo estaban cocinando. Entramos a dejar en un rincón los celotes y vimos a mi mamá y mis tías de un lado a otro. Era toda una tradición hacer todo esto. Mi abuelita como directora de orquesta dándoles indicaciones. Mientras ella iba checando las ollas y los comales de barro. Sin duda, las tareas se les habían juntado. Pues al día siguiente seguirían con las tortillas de mano. Ya tenían listo el nixtamal. Sí que hacían un banquete para estas ocasiones. Nos apuramos a salir para no interrumpir y nos pusimos a jugar en el patiecito de tierra afuera de la casa. Entre todos mis tíos y mi padre colocaron la leña mientras platicaban. Escuchamos que irían a ver a los animales más tarde, pues querían hacer algo más aparte del mole y los tamales. Creo por lo que alcancé a escuchar, les faltaba algo más para tener todo listo. Nosotros seguimos en lo nuestro y los mayores apurados con los preparativos. Y es que allá se estila invitar también a los vecinos así que harían bastante comida. Ya para la tarde de verdad que estaba ansioso de los celotes. El tío ya tenía listas las brasas para empezar a colocarlos y nosotros los niños ayudábamos a llevárselos para que él los fuera colocando al fuego. El olor era delicioso. Las hojas del elote tostándose lentamente y haciéndose crujientes cada vez más. Después, todos ya estábamos sentados esperando a que poco a poco fueran saliendo. Por lo mientras, platicaban de la comida y los vecinos. Así transcurrió la velada con toda tranquilidad y muy contentos todos. Pero no me imaginé lo que esa noche me esperaba. Vería algo que no pude comprender hasta años después que me hice adulto. Y es lo siguiente. Cuando terminamos todo esa noche, nos fuimos a la cama. Como yo estuve ocupado entrecortando elotes, frutas y jugando con mis primos, Me quedé profundamente dormido, pero de nuevo algo me despertó. No supe la hora. Esta vez no eran los perros. Solo era que había tomado agua de más y para colmo el baño en ese entonces, estaba todavía afuera como en la mayoría de las rancherías. Ya tenía mucha necesidad. No estaba lejos y era tranquilo, pero no quería hacer ruido. Ya no me aguantaba, así que me levanté lentamente tratando de que no me sintieran. Me deslicé por decirlo así y caminé muy despacito para salir de la casa al baño. Afuera, todo estaba hermoso y en calma. Así que respiré y continué hacia la salida. Abrí lo más discreto que pude y entré al pequeño baño. Estaba un poco soñoliento y había algo de aire frío. Estaba casi terminando cuando escuché entre los arbustos unos ruidos. Me dio algo de miedo, pero enseguida recordé que debían ser los perros, pues no los había escuchado ladrar ni aullar. Tal vez tenían hambre. Enseguida escuché unas pisadas, pero no humanas. Se escuchaban como de caballo. Era difícil que me confundiera, pues crecí con animales. Y si no era un caballo, era algo muy similar, pues eran cascos los que escuchaba. Me asomé por los huecos que dejaban las maderas y láminas del baño. Antes de salir, vivía algo distinto a lo que me imaginaba. Vi a un burro dar vueltas entre los matorrales que rodeaban la casa. Lo distinguí claramente por las orejas y la cola. Entraba y salía como si jalara algo que le daba trabajo. Lo que se me hizo muy raro es que mis familiares no tenían ningún burro. Me habían enseñado los animalitos que poseían. Tres caballos, como les platiqué anteriormente, pero no burros. Entonces pensé que sería de algún vecino. No tenía miedo de salir, pues estaba acostumbrado a tratar con animales. Y me entretuve un tiempo viendo qué tanto hacía el animal ahí. Aunque ya sentía un poco más de frío. Pensé que si salía podría asustarse y hacer ruido despertando a todos. Habían terminado cansados y se levantarían temprano. Por lo que escuché para hacer las tortillas y empezar con todo lo demás. Así que continué esperando un poco más a que se fuera ese extraño animal. Después de un rato, terminó por salir del matorral y pude ver que iba arrastrando algo. Se notaba que era algo muy pesado. Después lo dejó caer y lo volvió a tomar con su hocico. Entonces, se dio la vuelta y pude ver que era un cerdo lo que estaba tratando de cargar. Por el tamaño y el peso, le había costado mucho trabajo. Y de inmediato me pregunté, ¿por qué un burro querría llevarse un cerdo? Y empezó a caminar en dirección a la casa. Lo que me tranquilizaba es que por la oscuridad no me vería y si no hacía ruido, no despertaría a nadie. Lo seguí observando con el mayor silencio posible, pero lo que más me impactó fue que conforme se acercaba, le notaba ciertas facciones humanas al burro. Se le veían ojos humanos. Las patas delanteras se asemejaban a unos antebrazos más grandes, por supuesto, pero en lugar de pies eran cascos. Estaba muy raro. Nunca había visto a un animal así de extraño, y más con la fuerza que tenía para cargar a un marrano. Aunque el cerdo no era muy grande, se notaba muy pesado. Y ahí venía el burro. Ingenuamente me hice para atrás como pensando que me iba a ver espiándolo, y solo escuchaba a sus pisadas pasar a un lado del baño. Me encogí juntándome rodillas a mi pecho, esperando que se dejaran de oír sus pisadas. Tardó un momento y al no escuchar más, me asomé de nuevo a ver si ya se había ido para salir y regresar corriendo a la casa de la abuela. Al asomarme de nuevo, vi al animal dejar caer lo que cargaba. Después hizo una especie de quejido, pero no de un animal. Más bien parecía de un humano cuando hacemos una exclamación de cansancio. Esto sí me dio más miedo. Entonces aproveché a salir en silencio y cerré lentamente la puerta. Me cercioré de que no me viera y corría a la casa. Caminé rápido y de un salto entré a la cama. Mi madre se asustó y me dijo que si había pasado algo. Le dije que había ido al baño y que hacía mucho frío. No le quise decir lo que vi. Estaba soñoliento y tal vez no me creerían. Lo común para todos los niños. Ellos piensan que todo lo imaginamos. Así que le dije que todo estaba bien. Ella me pidió dormir y obvio no pude hacerlo hasta mucho más tarde, pues no podía sacar de mi mente esa visión. Era un burro mitad hombre. Al día siguiente, aún con esa imagen en la mente y un poco más tarde, ya que no había podido dormir bien, me levanté y nos llamaron a desayunar. Yo estaba algo desganado y no quise comer como de costumbre. Y ellos pensaron que era por estar esperando la comida del mediodía. Todos estaban contentos. Mis primos me pidieron ir a jugar con ellos, pero les dije que solo un rato. No tenía muchas ganas, pero aproveché a preguntarles si tenían otros animales aparte de los que me habían enseñado. Y ellos de inmediato dijeron que no. Que los únicos eran los que vimos anteriormente. Así que el burro no era de ellos, de algún vecino tal vez. Pasaron unas horas y por fin nos llamaron a comer. Toda la comida estuvo deliciosa, pero hubo algo que me dejó pensativo por algún tiempo y creo que todos lo notaron. Mis tíos hicieron un comentario que me dejó así. Y fue que estaban contentos de que se había podido conseguir al cerdito que necesitaban para la carne de los tamales. Pues ellos no tenían. Entonces me preguntaron si me pasaba algo. Ya que no me veían muy contento como siempre. Les dije que nada. Que no había podido dormir y mi mamá recalcó que ya era tarde cuando regresé del baño. Entonces el tío Fermín me miró. No molesto, pero sus ojos buscaban algo en los míos. Como si adivinara lo que yo viví la noche anterior. Entonces les dije que no había tardado nada, pues hacía mucho frío. Pero como todo era alegría ese día, cambiamos de tema y traté de olvidar lo sucedido. Ahora ya tenía una sola duda. Y era quién había conseguido al puerco. En fin, siendo niño olvidé ya el asunto y me fui a jugar con mis primos. Después de un rato de juego, nos llamaron para darnos dulces. Entonces corrimos hasta la casita de mi abuela y ya nos esperaban para darnos lo que tanto esperábamos. Mis tíos y mi padre estaban afuera platicando. Nos sentamos a un lado de ellos junto a un árbol. Y mientras comíamos nuestros dulces, escuchamos a los adultos platicar de muchas cosas. Pero lo más impactante fue cuando mencionó otro de mis tíos agradeciendo al tío Fermín por el cerdo. Él les dijo que no había sido fácil conseguirlo, ya que no todos los vecinos tenían ahí para venderle uno. Y que lo había conseguido en otra comunidad. Cuando escuché esto, casi me atraganto con el dulce que estaba comiendo. Todos me miraron, pero el tío Fermín en especial. Me sonrió y me preguntó si estaba bien. Bien, nuevamente les dije que sí y que regresaría a jugar de nuevo. Terminó el evento y por la noche escuché de nuevo ladridos. Esta vez mi mamá también los percibió. Solo dijo que los perros estaban inquietos por ver a mucha gente tal vez. Lamentablemente, el tiempo se nos había acabado. Así que al día siguiente regresaríamos a casa. Ya solo desayunaríamos en casa de mi abuelita para llegar por la tarde a Tehuacán. Por la mañana después del desayuno, entramos para guardar nuestras cosas y mi mamá estaría en la cocina para que le dieran algo de comida para llevarnos como es la costumbre de mi pueblito. Yo aproveché para irme despidiendo de mis primos. Ya que no sabía cuándo regresaría de nuevo y fuera del incidente del baño aquella noche. Me la había pasado muy bien. Estaba cortando algunas frutas para el camino cuando sentí una mano pesada en mi hombro. Volteé y era mi tío Fermín. Me sonrió bajando la manzana que yo quería alcanzar. Me la dio. Se agachó y se puso en cuclillas para estar a mi altura. Tomándome de los hombros y diciéndome lo siguiente. Mira hijo. Hay cosas que no son muy comprensibles a los ojos de todo hombre, ni a su entendimiento. Pero hay secretos que se guardan de generación en generación. ¿Recuerdas lo que les platico a todos ustedes de los poderes de la naturaleza y de lo que nos regala? Hay cosas que solo cuando somos mayores entendemos. Hay mucho por aprender. Existen personas que nacen especiales para tener un privilegio que nos da la madre naturaleza. Otros lo aprenden, pero todo es parte de la vida que muchos llevamos. Algún día entenderás de lo que te hablo. Así que olvida lo que viste y disfruta tu niñez. Ya entenderás mi hijito. Y sabrás que a veces es necesario desarrollar este don. Yo solo escuchaba sus palabras y no entendía mucho. Pero lo que comprendí era que había algo más en él. Algo podía hacer. Algo que no todos podían practicar y que también era un secreto que debía guardar. Después de todo, él supo que esa noche yo vi algo como dijo. Y que no todos podrían comprenderlo. Toda mi familia lo sabía, por eso nadie hizo por levantarse a ver qué sucedía. Mi tío Fermín me miró y me siguió diciendo. Ya para la próxima visita, te vuelvo a preparar tus celotitos que tanto te gustan. Y te prometo que no vuelves a ver al burrito. Tendrás unas noches tranquilas, verás. Me sonrió dándome un beso en la frente y con una palmadita en la espalda me dijo. Ándale mijo, vaya con sus papás por sus cosas y a despedirse de todos. Lo miré a los ojos y le dije adiós tío Fermín. Corrí en dirección a la casa de la abuela y volteé hacia atrás para despedirme del tío con la mano moviéndola de un lado a otro. Con el paso de los años y con las visitas a la casa de mi abuela, comprendí poco a poco muchas de las cosas que el tío Fermín me explicó. Siendo un niño, como dijo, no podía entenderlo muy bien. Pero después, y más cuando falleció mi abuelita, comprendí todo. Tal y como lo dijo mi tío, no volví a ver al burro en mis demás visitas hasta el día del velorio de mi abuela. Ese día por la noche, en esos momentos y con el dolor que todos teníamos, no pensaba en nada más. Y lo que hice fue salir a pensar al manzano que estaba cercano a la casa. Entonces, escuché unas pisadas de cascos nuevamente y vi cómo se movían los arbustos. Caminé hasta donde estaban y vi algo de nuevo. Estaba el burro que vi en mi niñez, pero esta vez lo vi con la cabeza agachada. Y lo que nunca podría alguien imaginar, estaba llorando. Vi deslizar unas lágrimas de su ojo y sollozaba como un humano, como un hombre con dolor de haber perdido a un ser querido. Y así como me acerqué en silencio, me regresé a la casa. Lo dejé tranquilo en la quietud de la noche para que desahogara su dolor en total privacidad. Tenía que respetar su dolor. Entendí tan bien lo que él me dijo, que en ocasiones era necesario que hiciera eso, pues así cuidaba el ranchito. Siendo un animal, era más fácil para él andar de noche por todos lados y pasar un poco desapercibido entre muchas cosas más que solo él entendía. Ese secreto se lo llevará con él algún día que parta. Por lo mientras, yo lo seguiré guardando. Tal vez algún día yo aprenda también a transformarme. Nunca se sabe. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para... La familia Rosales Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.